hola chicas esta vez les traigo un diseño bien veraniego y voy a comenzar con una base con estas dos tonalidades y voy a dar un efecto mate para este diseño voy a trabajar lo que es relieve y voy a estar utilizando unos moldes hechos a mano son unos moldes como en silicona y estos moldes yo los tengo disponible en mi tienda online por ahí por una escrita les voy a dejar lo que es el link de la tienda donde los pueden conseguir tanto está este diseño que son los caballitos de mar como tengo las estrellas de mar anclas tengo diferentes estilos de estos moldes para diferentes tipos de ocasiones lo que voy a estar haciendo con este molde es rellenándolo con acrílico blanco lo estoy haciendo con acrílico blanco como base porque después lo que voy a estar haciendo es como matizando lo que va a ser el caballito de mar con los tonos marrones pues que lleva voy a humedecer lo que es la base con el mismo monómero y voy a ir despegando poco a poco lo que es el caballito de mar del molde como ven sale fácilmente el momento indicado para quitar lo que es el lo que es el acrílico es en el momento en que está a punto de secar no podemos esperar a que el acrílico esté seco por completo porque entonces no el acrílico no no se va a moldear a lo que es la curvatura que tiene la uña entonces el momento indicado para hacerlo es cuando está como si fuera una goma que no está totalmente seco y entonces esto me permite adherirlo a lo que es la uña sin ningún tipo de problema ahora lo que voy a estar haciendo es utilizando estos dos colores es un tono crema y un tono más oscuro un marrón para matizar tipo acuarela lo que es el caballito de mar primero voy a estar utilizando el color más claro para luego posteriormente matizarlo con el tono más oscuro si se fijan trate de matizar con el color oscuro lo que son los laterales del caballito de mar lo dejé bastante clarito en el centro y entonces las esquinitas del caballito pues entonces la matice un poco más oscura ahora voy a tomar acrílico negro y voy a realizar lo que es el ojito para darle más realza lo que es el caballito de mar voy a estar complementando este diseño con otro tipo de molde que en este caso voy a utilizar el molde de la estrella de mar esta es la estrella de mar pequeña porque tengo dos estilos la que es un poquito más grande y esta que es la más pequeña y voy a utilizar el mismo procedimiento que hice anteriormente con el caballito de mar coloco lo que es el acrílico espero unos segundos unos tal vez 30 segundos o 40 segundos en lo que el acrílico comienza a secar y cuando antes de que esté totalmente seco es que voy a comenzar a desprenderlo del molde el molde al doblarlo va a despegar fácilmente lo que es el acrílico del molde antes de colocar la estrellita humedecida el área donde lo voy a colocar para que se pueda adherir de mejor manera que se pueda adherir de mejor manera voy a complementar el diseño con unas conchitas estas conchitas son en metal y las pueden conseguir también en mi tienda online y las tengo en tono dorado y plateado las voy a dejar con el resto del vídeo ya el vídeo está a punto de terminar y pues les comento de que les tengo varios vídeos ya grabados los voy editando poco a poco y espero a poder subirles al menos aunque sea uno semanalmente no les prometo nada pero voy a hacer el intento así que las dejo con el resto del vídeo y hasta la próxima y y